se llama... que es más murguerita, digamos así que, bueno, vamos con esa se llama Que Me Escriba Mirando la mirada que mira cuando, donde alguien averiguar, atestiguar, quitar movilidad desmembrar una canción, apaciguar su ovación dejar vacío y que se escriba y que me escriba Vida, espacio, tinta cargado, dormido, perdido mirando la mirada que mira cuando, donde, alguien oración de miedo cadena entregar entregar sin novedad entregar sin novedad desmembrar desmembrar una canción apaciguar su ovación dejar vacío y que se escriba y que me escriba y que me escriba y que me escriba y que me escriba una gran música de diferentes estilos para disfrutar ver con amigos amigues ahí es el lugar